Amigos, estamos de regreso en el programa y rápidamente nos contactamos con el señor Rafael Montoya, el CEO de AIT, empresa dedicada a la garantía de finanzas y fideicomiso. ¿Cómo estás, señor Montoya? Muy buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos de PYME TV? Un gusto, como siempre, poder conversar con ustedes. ...de una empresa dedicada a la garantía de finanzas y fideicomiso. Cuéntenos, por favor, ¿qué trata su labor para las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo? Sí, mira, hace 10 años que empezamos con el reto de ayudar a las empresas a que accedan al crédito. A IT Capital nos obsesionamos con permitir que más empresas accedan a financiamientos en forma fácil y rápida. Somos unos convencidos que el crédito es un potenciador de oportunidades. De la misma forma como la educación potencia los objetivos de los seres humanos, el acceso al crédito potencia el crecimiento de las empresas, que son motores de la economía. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que en nuestro país había una dificultad por parte de las empresas para poder acceder a financiamientos del sistema financiero y bancario. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que el sistema financiero no llegaba o no sabía cómo llegar efectivamente a las empresas. Y entonces nos pusimos el reto de que este crecimiento macroeconómico que ha tenido nuestro querido Perú en los últimos 20 años como consecuencia del crecimiento de la minería, de la compra de nuestras materias primas en el mundo, pues que este crecimiento realmente chorree a las empresas y a los seres humanos que son dueños de estas empresas. Y por eso, desde hace 10 años, como he señalado, estamos en el reto y en la obsesión de permitir que más empresas lleguen y accedan al crédito en forma fácil y rápida. Rafael Montoya, ¿qué opina usted de esta segunda vuelta? Hace poco acabamos de sacar una información sobre la denuncia que se le ha hecho al candidato Pedro Castillo por supuestamente omitir información. ¿Usted qué opina de estos candidatos de esta segunda vuelta, de esta coyuntura? Mira, más allá de las banderas políticas que uno pueda tener, qué duda cabe que en lo que creo que todos los peruanos hemos podido advertir es que el modelo económico de la economía social de mercado nos ha llevado a eliminar los índices de pobreza. Sin embargo, las gestiones que se han hecho en esos últimos 25 años no han sido suficientes. Yo tuve la oportunidad de estar en Iquitos hace dos semanas, no iba después de cinco años y he podido advertir que efectivamente el crecimiento macroeconómico todavía no está llegando a muchos hermanos nuestros peruanos. Lo único que puedo exhortar a los candidatos como el señor Castillo y la señora Keiko es que se reten a que este crecimiento macroeconómico realmente llegue a más peruanos. En esa línea, reitero, más allá de la bandera política, exhorto al señor Castillo a que diga firmemente si va o no va a respetar el modelo económico que nos ha permitido a los peruanos pasar del extremo aislamiento en que nos dejó los gobiernos de los años 80 y 70 a lo que hoy día tenemos y que creo que todos queremos seguir creciendo. Entrando a la experiencia de ser CEO de una empresa y siempre se da esta incertidumbre en cómo va a responder un gobierno ante su llegada al mando presidencial, al palacio de gobierno y cómo va a ser su relación con el sector privado. Siempre hay esa incertidumbre, esa duda, ese miedo en una segunda vuelta. ¿Cómo asume usted como empresario y por lo que ha podido escuchar de algunos otros cuál es el perfil de lo que en este momento ellos consideran que es importante saber quién podría entrar a palacio de gobierno? Mira, si algo aprendí en estos años de empresario es que el Estado efectivamente no va a tocar tu puerta y no te va a llevar dinero a tu empresa, un pan a tu casa. No lo va a hacer directamente, pero sí lo va a hacer indirectamente. ¿De qué forma? Creando un clima de confianza, creando un clima de predictibilidad. Y es ahí cuando la sociedad tiene confianza y predictibilidad, comienza a realizar actos, comienza a gestionar negocios, comienza a crear empresas, comienza a crear empleos, porque tiene confianza y porque tiene una predictibilidad de lo que puede suceder. Cuando eso se pierde, pues todo el mundo, como es natural, cuando todo ser humano ve amenazado, ve alguna amenaza, se contrae. Y entonces, bajo esa línea, yo lo que invito a los empresarios es, primero, hoy más que nunca tenemos que ser súper, pero súper consecuentes con lo que pudiera acontecer a partir del 28 de julio. Y en vez de pensar qué es lo que el Estado nos pueda dar, hay que pensar cómo nosotros vamos a salir de la situación que se presenta. No esperemos que el Estado nos dé todo. Sin embargo, sí tenemos que crear y ver de cada situación que se va a dar, tener un plan A, un plan B y un plan C. Espero, como todo peruano, que la situación y el modelo económico no cambien. Esto nos ha permitido crecer. Sin embargo, estoy también, digamos, tomando, concentrándome para poder evaluar lo que pudiera suceder y cómo voy a reaccionar como empresario frente a lo que pueda suceder en el futuro inmediato. Para hacerle esta pregunta, usted me ha hablado de la confianza de determinados candidatos. La primera pregunta era esta. ¿En qué candidato o candidato usted confía? Y segundo, hablaba de un plan B, un plan C. Eso es según quien salga elegido en esta segunda vuelta. O sea, ¿cuáles serían sus otras opciones de llegar a ser elegido, por ejemplo, Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Personalmente, los dos candidatos no han sido de mi preferencia. ¿Ok? Yo soy de una tendencia centro-derecha. Comparto el modelo económico que se ha venido dando en los últimos 25 años. Y cuando yo hablo de plan A, plan B y plan C, es que hay algo que también he aprendido. No existe negocio o empresa eterna. El mundo cada vez es más cambiante, más dinámico. ¿Cómo nos ha cambiado el internet? ¿Cómo nos ha cambiado el mundo digital? Y ahora, ¿cómo nos ha cambiado el COVID con la virtualidad? Entonces, lo que yo quiero compartir con empresarios pymes es que tenemos que estar preparados para estos cambios que se tienen que dar. Con el señor Castillo o con la señora Keiko, quien entre. Pero tenemos que ya desde ahora comenzar a pensar qué nuevas acciones vamos a hacer, qué situaciones se pueden presentar para prevenirlas y enfrentarlas. Porque la única forma que yo conozco de superar los problemas es enfrentándolos, no eludiéndolos. Por otro lado, señor Montoya, para los emprendedores que hasta el momento están iniciando recién, y bueno, digo lamentablemente porque vivimos en una etapa complicada. Una vez en un emprendimiento necesitan de financiamiento, necesitan de capital. Usted como CEO de una empresa dedicada a la garantía de finanzas y de comisos, ¿qué recomendaciones le darían en esos tiempos? A todos los emprendedores a los que se inician, yo siempre les digo, mira, no te metas a un negocio nuevo. No te metas a un negocio en el cual tengas que lidiar muchas batallas. Trata de encontrar un negocio que te conste que ya funciona, que está en marcha, y te sumas a ese esfuerzo para crecer un poco más. En esta coyuntura, hoy más que nunca, de inestabilidad electoral y política, no vale nuevos emprendimientos y nuevos rumbos, porque no sabemos lo que va a pasar de acá dos, tres meses. Entonces, mi consejo sería, emprende, pero en negocios y en empresas en marcha, porque de esa forma ya hay un recorrido, un camino ya andado. Finalmente, qué duda cabe, reitero, que el mundo digital y la virtualidad ha cambiado los modelos negocios. Reto a todos mis compatriotas peruanos a que pensemos que el futuro de las empresas, el futuro de los negocios, en la prestación de bienes y servicios, ya tiene que tener, ya tiene que tener su base en el mundo virtual y en el mundo digital. Y que el mercado del Perú no es tu único mercado. El mercado ahora es el mundo. Tú con una plataforma digital puedes llegar a ofrecer tus servicios y bienes en todo el mundo. Esto que parece un romantismo y un idealismo, créeme, es más cierto de lo que parece. Pero claro, hay que dar el primer paso. Gracias.